... Sí, digamos, es una refuncionalización de este edificio que es dependiente del Ministerio de Obras Públicas. En esta primera etapa, que tiene que ver con el tema de las cubiertas, los techos, todo el exterior y las aberturas, bueno, ustedes habrán podido estar visualizándolo y observándolo, se están ejecutando en los tiempos reales con la empresa Rubio, Ingeniero Rubio, como salieron, digamos, ganadores de la licitación. Así que, bueno, la verdad que con los avances esperados, por suerte nos han acompañado hasta las condiciones climáticas para poder llevarla a cabo y estar culminando en los tiempos que están plasmados para, obviamente, poder seguir con otras etapas que, bueno, estuvimos charlándolo con el Ministro de Obras Públicas, que, por lo tanto, tiene que ver con las instalaciones y todo lo que tiene que ver con sanitarios. Pero, bueno, esta primera etapa de refuncionalización ya está a la vista. Se puede, digamos, observar que viene desarrollándose con calidad, con transparencia y en los tiempos reales que están planteados, ¿no?, en la licitación. Lo decía anteriormente, lo del tiempo es un poco porque, bueno, todo lo que es el techo se ha cambiado completamente en cuanto a lo que es la cubierta en general, todas maderas nuevas, impermeabilización. Sí, es así. Aparte, digamos, en otras gestiones de muchos años este espacio había recibido, digamos, también una licitación del techo y, bueno, en realidad nunca se concretó y hubo que hacerlo nuevo. Lo que sí se conservaron fueron las tejas, se realizó toda la estructura de esas tejas que tenían y, bueno, en realidad se han utilizado otros espacios también con el sistema de limpieza y demás para reacondicionarlas y volver a utilizarlas porque esto se trata, que es la conservación de estos edificios históricos y la refuncionalización de estos espacios, ¿no? Como decías anteriormente, ya falta muy poco para esta etapa, ¿no? Sí, estamos, digamos, en el último tramo. Ya están con las cubiertas, se han mandado a realizar la propia empresa en la conservación de las aberturas con la misma calidad, el mismo tipo, el mismo diseño, de esto se trata. Algunas que habían sido sustraídas, digamos, antes de que nosotros podamos tomar alguna medida de seguridad con este espacio. Así que, bueno, ya estamos culminando en los tiempos reales, en este mes y en el próximo, digamos, la obra que estaba planificada para esta primera etapa, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!